Lamentablemente no aguantó su cuerpecito. Infarto masivo. Él ya tenía su problema de varios años. Pero, ¿sabes qué? No sufrió. Se puso la ropa del carcelero y salió tranquilamente hacia la calle. No ha reunido el dinero suficiente. Bueno, tú sabes que yo puedo mejorar cualquier oferta. Fue un gran actor que se dio a conocer por protagonizar diversas telenovelas, tanto en Venezuela como en México, y alcanzó un éxito inimaginable. ¿Se descubrió quién asesinó al administrador y al capataz de San Cayetano? Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y así mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Su nombre completo es Carlos Francisco Cámara Lázaro, nacido en Santo Domingo, el 9 de enero de 1934. Desde pequeño, estuvo relacionado con las artes escénicas, ya que creció entre teatros, estudios de grabación y locaciones. Carlos provenía de una familia artística. Su madre fue la actriz Lolita Lázaro y su hermano Francisco, quien era bailarín. Carlos fue siempre un gran admirador de su madre, quien se mantuvo mucho tiempo en la cima del éxito gracias a su trabajo en diferentes países, pero a la vez, admiraba enormemente a su tío Francisco, hermano de su mamá, quien se desempeñaba como bailarín. Su abuela fue una importante cantante de zarzuela de la época, llamada Felisa Lázaro, mientras que su padre Carlos Antonio Cámara fue ajeno al medio del espectáculo y se desempeñaba como ingeniero azucarero. Al poco tiempo de nacido, su familia abandonó República Dominicana para vivir en Puerto Rico. Lamentablemente, sus padres se divorciaron unos años después y se mudó a Venezuela con su madre. Fue precisamente en Venezuela en donde estudió la primaria y secundaria, hasta que a los 13 años, trabajó en una televisora del país y al poco tiempo entró de lleno al teatro, interpretando pequeños papeles. Unos años más tarde, aproximadamente cuando tenía 20 años de edad, el amor tocó a su puerta de manera inesperada y llegó al altar con la actriz Elisa Parejo. De seguro reconoces a Elisa, es una actriz y comediante dominicana, pero nacionalizada como venezolana, quien dejó una huella imborrable en la televisión. Su trabajo en Radio Rochella y en otras producciones de la época la convirtieron en una de las grandes figuras del humor en Venezuela. Además, su participación en el cine y en telenovelas demostró su versatilidad y talento actoral. Parejo contrajó matrimonio con el actor Carlos Cámara, con quien tuvo tres hijos, Carlos Cámara Jr., Víctor Cámara y Lolita Cámara. Tanto Víctor como Carlos siguieron sus pasos en el mundo de la actuación, mientras que Lolita se dedica a las bienes raíces. Según algunas fuentes del entretenimiento, la pareja de Carlos y Elisa se separaron a finales de los 60, pero nunca se divorciaron. Fueron sus hijos quienes dejaron a todos con la boca abierta, con las revelaciones que hicieron en el 2012 a un programa de la cadena Telemundo. Ambos actores afirmaron que Carlos Cámara abandonó su hogar repentinamente. Fue a comprar cigarrillos y tú sabes el que va ahí en la bodega. Carlos Cámara Jr. jamás olvidará el día en que su padre huyó de su hogar. Carlos Jr. compartió que su padre salió por cigarrillos y nunca regresó. En la emisión también se aclara que muchos años después, aproximadamente 25, los tres se reencontraron en México e incluso compartieron foro cuando grababan una telenovela. Carlos Jr. compartió varias escenas con su padre en la telenovela Amor Real. Según cuenta, los problemas y rencillas quedaron en el pasado y en las grabaciones todo fluyó en completa paz y armonía. E incluso, el actor nacido en República Dominicana derramó algunas lágrimas, ya que nunca se imaginó que trabajaría codo a codo con su hijo, aquel del que se alejó hace muchos años. Hemos siempre limado cualquier aspereza. Hoy por hoy somos grandes amigos, padres e hijos… Los primeros pasos de los melodramas de Carlos Cámara ocurrieron en las radionovelas a través de Radio Caracas en Venezuela. Más tarde se integró a las filas del Canal 8, en donde debutó oficialmente como actor para La Pantalla Chica. Su primera telenovela fue La Rival en 1960. De ahí participó en La Otra Hacia la Luz, Pablo Galicia y María Mercela Chinita. En 1969 el actor hizo maletas y se mudó a la Ciudad de México para probar suerte como actor en las telenovelas mexicanas. Tan bueno fue el recibimiento que obtuvo del público mexicano, que tan solo unos meses después, filmó la cinta Fallaste Corazón, en México, además de convertirse en pieza clave en la obra mexicana, Un Dios durmió en mi casa. Estos tres proyectos fueron al inicio de una fructífera carrera en México, que abarcan emblemáticas telenovelas como El amor tiene cara de mujer, Viviana, Los ricos también lloran, Cuna de lobos y El extraño retorno de Diana Salazar. Más tarde llegaron a su vida emblemáticas telenovelas como Carrusel, La Mentira, Amor Real y La Fea Más Bella, que lo colocaron como uno de los villanos favoritos del público. El dominicano se coronó como uno de los villanos consentidos de la pantalla chica, pues normalmente lo veíamos haciéndole la vida de cuadritos a los protagonistas con sus fechorías durante toda la historia. Nunca voy a permitir que usted case a mi hija con un hombre que ella no ama. ¿Cuándo más te atrevas a repetir que Guadalupe es tu hija? ¡Pero lo lleve! ¡Lleve entre sus venas mi sangre negra! ¡Cállate! Fuera de los foros de grabación cuando la cámara se apagaba y las luces se encendían, la cosa era completamente diferente. Carlos era considerado uno de los actores consentidos de los productores, directores y diferentes equipos de producción, ya que siempre se entregó al 100% a las grabaciones, pues nunca llegaba tarde a los llamados. Aparecía en el foro con sus diálogos bien memorizados y siempre se manejaba con todos en completa paz y armonía con sus compañeros actores. Cámara fue un excelente ser humano que siempre le extendía la mano cuando lo necesitaban. El actor demostró sus dotes histriónicos en películas como Las chicas malas del padre Méndez, Una mujer honesta, El monasterio de los buitres, entre muchas más. Luego de estar viajando frecuentemente de México a Venezuela, decidió radicarse en México. Por esas fechas se unió sentimentalmente con Norma Maguas, con quien procreó a su cuarta hija a la que llamó Norma. Carlos era de los pocos actores que no utilizaba apuntador a la hora de decir sus diálogos. Él no lo utilizaba porque sabía perfectamente cuál era el sentido que tenía que darle al personaje. El paso del tiempo se convirtió en el peor enemigo del actor, pues con los años, su salud se iba deteriorando lentamente generando mucha preocupación entre sus hijos, compañeros actores y gran parte del público. La última telenovela en la que participó fue Hasta que el dinero no se pare, junto a Itatí Cantoral y Pedro Fernández en el 2010. No juegues con mis sentimientos Alejandra, que me puedo poner a llorar. A partir de ese momento, se dedicó a cuidar su salud, pero sin dar a conocer muchos detalles del padecimiento que lo aquejaba en el 2013. Su hijo Carlos Cámara Jr. reconoció que su padre pasaba por un mal momento de salud, pero se negó a revelar exactamente lo que padecía. Tiempo después, se dio a conocer que el villano de las telenovelas sufrió dos embolias, por lo que fue necesario practicarle una operación en las piernas para bloquear cualquier punto de sangre que pudiera subir a los pulmones o al corazón. Esta situación le acarreaba fuertes dolores en la espalda. Según un portal de noticias, Carlos Cámara fue ingresado de emergencia al hospital tras presentar un cuadro de neumonía. Lourdes Peregrino, quien formaba parte de la Secretaría de Previsión Social de la Asociación Nacional, reveló una entrevista para la agencia Notimex en ese entonces que al actor se le colocaría un marcapasos y que presentaba un cuadro de Alzheimer. El 24 de febrero del 2016, Carlos Cámara falleció en su casa de la Ciudad de México. Según su nuera, el actor murió alrededor de las 11 de la noche mientras dormía, víctima de un infarto fulminante. De acuerdo con el médico, el actor tenía la ilusión de regresar a las telenovelas, ya que según sus familiares, nunca hablaba de la muerte ni de la enfermedad, él amaba su profesión y sobre todo, presentarse en los foros de grabación. Carlos Cámara será recordado no solo como los personajes que interpretó, sino por el maravilloso ser humano que fue y el gran corazón que tenía, quien cautivó a todos a través de su trabajo en cine, en teatro y televisión. Si te gustó este video, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y compartiendo nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!